¡Más, es verdad que el 71% de los proyectos fracasan! Es así, Ricardo, mira, lo digo en base a un estudio que se ha realizado sobre más de 50.000 proyectos de sistemas. Te digo los factores y atención al tipo de factores que influyeron en orden de importancia, ¿sí? Escasa participación de los usuarios, lo voy a leer porque son varios. Requerimientos y especificaciones incompletas, cambios frecuentes en los requerimientos y especificaciones, falta de soporte ejecutivo, incompetencia tecnológica, falta de recursos, expectativas no realistas, objetivos poco claros, cronogramas irreales y nuevas tecnologías. ¡Toma atrás, Lila, esto! Pero qué interesante es ver que de estos 10 factores, 7 son factores que tienen que ver con los recursos humanos. ¿Qué hacer ante esto? En principio y entre otras cosas, diría yo, habría que instar a los profesores, a los educadores para que se replanteen cómo transmitir, cómo hacer los proyectos a las nuevas generaciones. Inclusive, muy humildemente, creo que la educación tiene que enseñarse a poner preguntas, enseñar a los alumnos a ponerse preguntas. Las buenas preguntas llevan a las respuestas correctas, no sólo otorgar respuestas. Están prefabricadas. Seguramente. ¿Cuán interesante, entonces, es esto relacionado con el invitado que tenemos hoy, no es cierto? Miren, yo no sé si ustedes conocerán, yo la conozco, a Microsoft. Microsoft es el ícono mundial de la tecnología. Y es una empresa interesante, tiene unos 44 mil millones de dólares de facturado anual. Digamos, está en decenas de países. Fíjese usted qué software tiene, prenda la compu. Si tiene compu, seguramente va a encontrar algo de Microsoft. Digamos que, si en algún momento el slogan de General Electric era no puede pasar más de 24 horas en ninguna parte del planeta sin utilizar algo de General Electric, lo cual es verdad. Bueno, yo creo que sin utilizar algo de Microsoft, se pasan menos horas. Yo no creo que pueda pasar más de tres o cuatro horas sin utilizar algo de Microsoft. Hoy en día, sin duda. Hoy en día. Entonces, invitamos a su gerente general, el licenciado Gustavo Ripoll. Gustavo es argentino, licenciado en sistemas, ingresó en Microsoft en octubre del 2003 como director de sector público de Microsoft con Osur. Realizando una carrera brillante. En menos de dos años después ya era designado gerente general de la Argentina. Inició su carrera laboral en el área de consultoría en informática. Siempre estuvo en esto, Gustavo, en Coopers & Libran. Llegando a la categoría de socio en PricewaterhouseCoopers. Personalmente, quiero destacar una cosa de Gustavo Ripoll. Que entre el montón de cosas que hace, un tipo de su nivel hace un montón de cosas por día, pero realmente hace esfuerzos concretos por la educación. Y como dice el mismo, un tema que le vamos a preguntar hoy, la inclusión digital en Argentina. Te recuerdo que Microsoft tiene 55 mil empleados con una muy baja rotación, que es otro tema que también te quiero preguntar, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Por favor. El café es italiano, es muy bueno. Acá está una foto tuya, mirá que te acabamos de sacar. Bien. Estarís lindo. Con unos kilos de más, pero... Gustavo, ¿qué es la inclusión digital para vos? Bueno, nosotros en nuestra compañía, como ustedes mencionaban anteriormente, hacemos grandes esfuerzos por la inclusión digital y básicamente el esfuerzo apunta a ofrecerle igualdad de condiciones y de acceso a la tecnología a todas las personas. Y en ese sentido, nuestra compañía hace grandes inversiones a nivel mundial, fundamentalmente en dos programas, uno denominado Alianza por la Educación, localmente, y otro denominado Potencial y Limitado, que tienen focos diferentes. Alianza por la Educación tiene como foco escuelas primarias y a los alumnos y los docentes de las escuelas primarias y secundarias públicas o subvencionadas en todo el país. Es un programa que está firmado, suscripto en más de 75 países en el mundo. A la pelota. También en la Argentina. Y Potencial y Limitado lo que hace básicamente es la apertura y la creación de centros de acceso tecnológico para personas carenciadas. ¿Vieron el mito? Todos conocemos este mito, escuchamos, por lo menos esto, es decir, es mejor tener a los pueblos pobres y embrutecidos porque es más fácil dominarlo. Debe haberlo inventado alguien hace muchos, muchos años. Pero parece que Microsoft es al revés. Si entendí bien, ustedes quieren que la gente tenga mayor computer literacy, es decir, mayor conocimiento de computadoras y mayores medios, porque aparte, si no, ustedes no ganan. Les conviene un pueblo más desarrollado ustedes. Sí, la verdad que cuando la compañía inicia este tipo de proyectos y de iniciativas, no lo hace en función a las ventas. Nuestras ventas están orientadas a otro segmento de las poblaciones. Pero lo que sí creemos es que más que el conocimiento en computación, hoy en día, la posibilidad de tener conocimiento general, sin tecnología es muy difícil. Entonces, por eso nosotros promovemos básicamente el uso de la tecnología. Por otro lado, si lo quisiéramos ver desde el lado, digamos, de la actividad de los gobiernos y de las empresas, nosotros escuchamos mucho que se habla de, por ejemplo, en temas de salud, la reserva de turnos online, un montón de cosas que realmente hacen a la competitividad de un país, hacen a la efectividad y a la eficiencia de un país. Si nosotros tenemos una población o si en el mundo existe una población que no tiene acceso a la tecnología, todo eso de lo que hablamos es para un segmento muy escaso de la población. Voy a decir una frase célebre que queda registrada en este programa. La competitividad de los países, a mi humilde entender, es directamente proporcional a la competitividad de sus dirigentes. Seguro. Y seguramente la tecnología es una herramienta de lujo. Pero como a las mujeres hay que dejarlas hablar y me está haciendo señal, ¿qué quería preguntar? No, porque si no se me enoja, más es muy difícil esta chica. Gracias. Te quería preguntar, a nivel global, ¿cómo está haciendo Microsoft para enfrentar el boom del software gratis? Siendo que ustedes se basan en un modelo de software pago, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la discusión siempre se plantea entre Microsoft y el software libre obviamente por la posición de mercado que tiene nuestra compañía y por el liderazgo que tiene en la industria, pero la verdad que el software libre lo que, digamos, a lo que se opone es al software comercial y en eso no es solo Microsoft sino que es gran parte de la industria mundial la que está. ¿Entendiendo por el software comercial? El software comercial la verdad que a lo que apunta es un modelo basado en propiedad intelectual básicamente y al círculo virtuoso que genera desde nuestra óptica los modelos de propiedad intelectual. Ahora, la verdad que son dos modelos diferentes cuando, por suerte ya la discusión ha llegado a un punto que si alguien quiere una solución de software libre corporativa con los con los resguardos de seguridad que corresponden y demás ya estamos hablando de un tema económico también porque tiene que contratarlo a través de servicios entonces la discusión es pagamos licencias que incluyen todo o pagamos servicios y en esa discusión la verdad que la discusión que hay es la propuesta de valor al cliente entonces ya entramos en una discusión de propuesta de valor y si entramos en una discusión de propuesta de valor bueno lo discutiremos nosotros obviamente queremos tenerla mejor pero bueno yo creo yo le pregunto con la mano del corazón a todos los televidentes si ustedes inventan algo y ponen plata para desarrollarlo y ponen tiempo Bill Gates abandonó la universidad a dos años de haberla comenzado les aclaro que el señor trabaja con Bill Gates con Steve Ballmer es decir que tenés realmente personas importantes e inspiradoras ahora si vos te ponés a laburar toda tu vida en algo es lógico que después lo vas a querer proteger con patentes y es lógico que va a querer cobrar de ese algo por lo cual a mí me parece una discusión media bizantina y hasta estéril el hecho de discutir software el software si vos lo creaste es tuyo y tenés derecho a cobrarlo punto vamos preguntarte sobre la educación y sobre qué tenés para las pymes en Argentina porque a veces Microsoft suena tan grande es tan grande recuerdo que más de 500 millones de personas por mes pasan por el sitio es decir tienen dimensiones tan colosales que probablemente el tipo la tipa toda la gente que nos está mirando dice sí pero para la pyme tienen algo enseguida volvemos con más clases ejecutivas Microsoft para las pymes para las pymes Microsoft 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 Gracias por ver el video